¿Qué pasa locos y locas que ven mi canal? Estamos aquí acabando misiones secundarias, tenemos la de la Inquisición en San Zeus, sí que vamos a ir ahí a verla y a ver qué descubrimos. Aquí debería ir con Petros, sí, me apetece, no, porque hay que cambiar de equipo, ya voy a gusto con estos, así que nada, vamos a ir con estos, vamos allá. Has tocado, chicos, pero, 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 tío, no paras, que te vas a electrocutar como rompas la lámpara, capullo. Dios, por favor, el pájaro más toca pelotas que tengo. No puedo parar quieto, es que, tengo que sacar a correr, vale, pues vamos a explorar. Veintisiete y medio, acercándonos a nivel 28. Luego tengo que hablar con Aphra, antes de seguir con la misión general. Y lo de Constantine quiero hacerle el último para que haya más chances de encontrar la cura, es que... Hostia, puta. Se ve grande ese, pero quiero matarlo. Tenía que ir de perro, pero vamos a matar a este. Eh, está guapo, eh. No es como los otros. A ver, sí que, al tener madrilla, pues es débil. A mis hechizos. Estás saliendo de energía. ¡Drink el polso! No, 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 no. No, no. No, no, no. Es como un cocodrilo rinoceronte. Efectivamente. Vale, pues vamos a... Al siguiente, ¿no? Y el cobaja. ¿No? Sí. El cerebro aquí está muerto. Que no sé si lo matáis, se queda bujado. Ahora no me acuerdo. Con esto se había hablado en sí. ¿Dónde? Por favor, he venido porque de una mensaje que me ha enviado. ¿Dónde? Este es el nombre de Nannawe de la Lugade. El que queríamos hablar. He venido siguiendo las instrucciones que has dejado al secretario de nuestra embajada. Pero no esperaba encontrarte cerca del cuerpo de un miembro de la Ordo Luminis. Nosotros sabíamos que hubiera un hombre diferente de la otra rinoceronte entre la Lugade. Hostia, podría haber sido un cabrón en la historia. Igual no les gustaría hablar conmigo. No sé. Es por eso que hablamos con el hombre en la gran casa. Pero... No realmente sabemos quién eres. Mi nombre es Desardé. Soy la lega de la congregación. Significa que estoy en charge de la diplomacia con las otras naciones. Y sí, he ayudado a tus personas algunas veces. Creo que es el hombre que vino a nuestra ciudad para interrogar nuestro mal sobre nuestros rituales. No lo confiamos. Antes de hablar de la confianza tal vez me debes decir por qué me hiciste venir aquí. Dos noches hace atacamos un grupo de raros que sacaron algunas de nuestras personas. Muchos de ellos murieron. Pero capturamos a este hombre y lo hicimos hablar. Querían saber dónde tomaron nuestros hermanos. Otro campamento secreto. Pero cuantos campamentos secreto. ¿Por qué la Inquisición tomaría a los nativos a un campamento secreto? Para confundirlos sus hermanos. Ellos torturaron hasta que renunciaron la verdad y bendecían al cielo. Este red nos molestó. Él dijo que nos quemaran como los otros. Él mató a algunos de mis hermanos. Así que yo maté a él. Si lo que dices es verdad es verdad entonces no podemos dejar que los Inquisitores sigan. Pero porque lo mataste sólo podemos tomar su palabra. Tal vez no. El red el sol tenía una llave. Y también algunas palabras se llenaron. No sabemos cómo los liberarlos. Pero Reinaig lo hacen, ¿no? No. No. Pero la adresa del Inquisitor está escrito. ¿Qué es una adresa? No. 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 Sí. Maloché. ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a esperar por ti aquí! ¡Tenemos que saber dónde están llevando nuestra casa! ¡Vamos a San Mateus! ¡Vamos a San Mateus! A ver, diréis... Pero tío, ¿tienes 3.000 oros? Sí, pero tengo que 2.000 oros porque hago estas mierdas. Entre otras cosas, si no tendría 2.500. Cuidadín, cuidadín con eso. ¡Hey! 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 ¡Cecilius! ¡No! ¡Cecilius! ¡No! Joder, que eso es... ¿Por qué me las cambia, tío? Me toca los huevos esto, eh. Casa de Claudius. Casi hablo con Cecilius. Dos cojones, me frío más de los insulares que de estos para una cura al malicón. De hecho, estos no curan el malicón. Los insulares no lo tienen, así que... Tanto para los insulares. ...carta, ¿no? No, no, no. No, no. Si otros hijos ven aquí, me van a quemar. Carta encontrada. Campamento de conversión. ¿Qué? ¿Qué? Aquí está ¿Es una key? Es el Ordo Luminis. No creo que encontrarás nada más aquí. Vamos a ir y ver lo que contiene esta cesta. Hey, ¿tú? ¿Quién eres? ¿Y qué haces en casa de la casa de Claudio? Decide, soy el legado de la congregación. Mi colega ha estado fuera por los últimos días. ¿Puedo saber exactamente lo que es sobre tu estatus como diplomata? Que te da el derecho de entrar en su casa. Él es atalos. Mi estatus es la razón por la que la Madre Cardinal me pidió investigar. Ella quiere saber dónde el Padre Claudio hubiera desaparecido. He ofrecido ir a su casa para ver si puedo encontrar alguna información. Por eso por lo que estoy aquí. ¿En serio? Bueno, lo veo muy extraño. ¿Por qué la Madre Cardinal preguntaría que algún extraño que no pertenece a nuestro hogar? Tendré que encontrarla. Tal vez el fallo de la gracia de tu superior, el Padre Demetius, tiene algo que ver con ello. ¿Quién puede culpar a la Madre Cardinal por ser desgraciado? ¡Bum! En tu puta cara. Yo te dejaré a tus investigaciones. Es una buena idea. Espero que no te vea de nuevo, Padre. ¡Es muy borde! ¡Para qué, no! ¡Para qué, no! ¡Para qué! Paso Nemo Negóble Me joden que tengo el Nadiah已经 muerto, tío. ¡Cucu! ¡No! Estás mordiendo el móvil y además te enfadas. Eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser. Es que ni me acuerdo ya que había acá. ¡Arriba llámate, gente! Vale, hay un cofre en sí. ¿Puede que yo viera un cofre en su día y no lo pudiera abrir? No lo sé. Bueno, y si no entraba en este, he entrado en uno que es igual. Molaría mucho que se pudieran mover las cajas estas y hubiera ahí algo. No, aquí tampoco es. ¿Qué cojones? Voy pegando algo ahí. A ver, si... Pone que es abajo, pero... Si voy por aquí, aquí no hay nada. A ver, cofre. Lo único que hubiera un tipo de cofre es esto. Pero... Mmm... No sé. No sé, no sé. Eh... A ver... Cucu, ¿ya estás meleando? Ya estás meleando. Bien matado. Ah... 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 ¡Suscríbete! ¿Y usa un cofre para una carta solo? ¿Y dónde está el oro? ¿Puedes darles una mano? Pues... ¿Dónde vamos a quedar? O sea, aparte va a haber pelea seguro Aquí lo que falta es una monturita en el juego Un caballo bonito así, para poder moverte un poco más rápido y que te da sensación de... Sí, está el carro, pero al final es viajar, no moverle todo Aquí vas corriendo bastante bien Pero hombre, molaría un caballino rampante Este camino, cuidado, está un tonto escondido ¿Sí? Ah, lo que ha contado ¿Curt? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Tú? No tengo un compromiso con tu orden Es es con Teleme que nos intercambiamos Tu nación, que tú estás preparada para ir a una guerra contra los nativos Con el objetivo principal de convertir a algunos de ellos en tu camp de tortura Incluso si debes matar a todos los otros Este camp es nuestra única oportunidad de asegurar que la palabra de St. Mateus sea respetada en esta isla pagana Estas tiraste a mis hermanos en celdas de colegio Y ahora te gustaría poner un fin a nuestro trabajo Estas no solo servientes de los demonios insulados Y te pagas por tus blasfemías Nosotros lucharemos a estos monstruos por tu lado en todos lados Que te cortemos el cuello, dices, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias No tienes que agradecerme Estos hombres eran nuestros enemigos Los monstruos torturaron mis personas Pues si Me parece bien Derdre Bueno, estos son los de Derdre, me falta lo de Derdre todavía Va a haber lío con estas Primero vino en el nombre de Des Moines Pero cambiará su tono Después de lo que has hecho En cualquier caso No te preocupes de esta campaña No te dejará a nuestras personas Estarán presionadas Puede incluso pedirle a tu ayuda En destruirlo Tal vez, en el momento Por favor, dame mis respuestas Pero te llego de todo Menawi Y... Gracias de nuevo 20 misiones secundarias Si veis Es que secundarias ya no me queda casi nada Este que no puedo... ¡Ah! ¡Mira! Ahora si puedo seguir ¿No? Ah, no, avanza Espera a los dos de mi... Ahora si puedo seguirlo Mira, claro, he avanzado tantas cosas Pero esto es Constantin Y esto es lo de Derdre Entonces, bueno Pues... Puedo hacer cosillas Pero lo de Edén No sé dónde está Pero bueno... Nos vemos gente Próximamente En el próximo capítulo Supongo que haciéndolo del Edén Así que... Hasta pronto ¡Adiós! Así en afra ¡Adiós! 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 ¡Adiós!